Música Hoy llamaremos a este nuevo capítulo de Mr. Hilton a Don Carlos los dos nombres vinculados a un edificio cuya base estructural lo hace único en la Costa del Sol y Andalucía su historia comenzó a escribirse en los años 60 y significó el primer desembarco de una gran cadena americana en la Costa del Sol y concretamente en Marbella aunque hay que matizar que lo llevaron con sumo secreto ya que su aparición en España fue como Europa Hotel Sociedad Anónima para hacer lo que llamaron Marbella Palace poco después solicitarían que la licencia otorgada fuese a nombre de la sociedad Hoteles Coach Sociedad Anónima que a través de Peninsular de Inversiones Sociedad Anónima construiría ahora sí el hotel de nombre Marbella Hilton El primer paso fue comprar una parcela en un lugar llamado El Biria y que estaba desarrollando el abogado y promotor Salvador Guerrero En un momento dado y en búsqueda de más capital para la creación de la urbanización decide vender unos terrenos cerca del mar y la operación la realizarían entre Mr. Strand venido de Nueva York por parte de Hilton y Salvador Guerrero como promotor de El Biria realmente en este momento no sabemos si aparecieron como Hilton América o promotora europea Los terrenos abarcaban desde la antigua carretera hasta prácticamente orillas del mar era una pequeña colina donde ya había unas construcciones a medio hacer dato este clave en la historia que les vamos a contar Conrad Hilton bisabuelo de París Hilton compró su primer hotel en Cisco, en Texas allá por 1919 lo perdería con la gran crisis mundial pero es curioso que el capital para su llegada a España precisamente vendría de un magnate al que llaman Mr. Moore y que vivía en Texas tras la segunda guerra mundial una vez recuperado económicamente comenzó el sueño de una expansión mundial lo que le llevó a abrir uno de sus hoteles en Marbella para ello organizó un concurso en el que participarían tres estudios de arquitectura nacionales entre los que se encontraba el del arquitecto malagueño José María Santos Reyn donde trabajaba a Alberto López Palanco quien a sus 92 años recuerda casi a la perfección aquel momento pues fue una especie de invitación concurso que se hizo entre tres equipos de arquitectos que no me acuerdo ahora mismo muy bien de los hombres los tres eran españoles sé que uno era de Córdoba y otro de Barcelona y nos propusieron dar unas ideas ni siquiera un anteproyecto sino sencillamente unas ideas para transformar no transformar para hacer aquí un hotel de lujo de los tres estudios que participaban en el proyecto finalmente fue escogida la idea planteada por Santo Reyn y Palanco un diseño que incluía las dos edificaciones ya existentes y una tercera que pudiera hacer posible la exigencia planteada en cuanto a ocupación aquí había dos edificios de apartamentos que estaban en estructura prácticamente había muy poquita obra de ladrillo, de ablañilería hecha y tuvimos que dar nuestras ideas y la idea nuestra fue sencillamente conservar las dos salas que había de apartamentos y en el centro crear el grueso de habitaciones que exigía la empresa que quería hacer esto que entonces por aquella época nosotros no sabíamos que era Hilton nosotros solamente sabíamos que era un señor que nos encargaba aquello y que había que sacarlo las dos estructuras prácticamente en escleto fueron determinantes a la hora de la elección del proyecto por parte de los americanos unos optaron por derribar e incluso quitar la colina existente otros por aprovechar lo que había y ante derribo y aumento de presupuesto y aprovechamiento y ahorro la balanza se fue hacia el ahorro y en este caso al anteproyecto de José María Santos Reyn y Alberto Palanco Por lo que yo me he enterado después bueno, me enteré después cuando ya me hice amigo de todos ellos creo que precisamente ese fue uno de los argumentos que pesaron más para la propiedad es mantener eso porque los otros dos equipos lo primero que hacían era derribar todo lo que había y empezar de cero incluso hacían aquí unos desmontes de tierra tremendos porque esto era una ampliación así de grande tenía una topografía que empezaba allá abajo donde se ven los aparcamientos todavía luego esto era una pequeña colina que es la que se ve y luego la colina bajaba muy suavemente hasta la playa entonces ellos quitaban eso y nosotros mantuvimos aquello porque a mí me gustó la idea de lo que está hecho dos alas de habitaciones y un núcleo central que los uniese todos Tras ganar el concurso es cuando conocen la verdadera identidad de la empresa promotora y aparece por primera vez el nombre de Hilton International y también el del mencionado empresario tejano Mr. Moore una sociedad en la que tras el capital del empresario tejano está el desarrollo y funcionamiento de la línea Hilton en ese momento empezó lo que sería una creación con un alto valor arquitectónico y la llegada de los americanos a la costa del sol un reclamo perfecto para un sector en pleno nacimiento el turismo y entonces cuando nosotros nos enteramos que aquello era Hilton Hilton International porque Hilton que Hilton era el el promotor del que iba a hacer la el funcionamiento del hotel se iba a hacer cargo porque el el verdadero dueño no era él sino era un señor de Texas que se llamaba Mr. Moore porque toda la cadena Hilton International se basa en edificios hechos con arreglo a las especificaciones Hilton previamente de acuerdo el propietario con la cadena y entonces Hilton se encarga de la del funcionamiento del hotel de todo lo demás y aquí pues lo que se hizo fue precisamente empezar de cero antes de hacer de hablar nada el proyecto se hizo con arreglo a las especificaciones de Hilton aprobado el plan de Santo Reino y Paranco empezaron las conversaciones y negociaciones entre las que se encontraba que el proyecto debería ser realizado íntegramente bajo las normas Hilton basadas en unas especificaciones de construcción de los Estados Unidos pertenecientes a estudios e informes de la NASA que Hilton puso la condición de que el proyecto se tenía que desarrollar con arregla las especificaciones Hilton las especificaciones Hilton incluyen las especificaciones construcidas de Estados Unidos que son un libro de construcción que es ¿cómo se llama eso? que es obligatorio para todos los estados de Estados Unidos que es un libro de la NASA que es así de gordo ahí especifican hasta el tamaño de los tornillos que hay que poner entre las condiciones establecidas en las negociaciones había una en concreto que se apuntó como condición sine qua non y fue que el proyecto debería realizarse en Estados Unidos ante lo cual era indispensable que al menos uno de los dos arquitectos del estudio viajara a Nueva York a redactarlo aunque en un principio hubo ciertas reticencias por parte del arquitecto malagueño la decisión fue rápida a José María Santos Reyn no le gustaba volar debido a una muy mala experiencia vivida de joven y según cuentan le dijo Alberto Palanco Alberto te ha tocado mi padre tuvo un incidente grave en un avión el su tío era piloto de avión él estudiaba en Madrid la carrera y entonces se venía muchos fines de semana en cabina con su tío en el avión cuando se podía y entonces venía o le metía allí dentro y le decía el aterrizaje y en una de esas lo pasaron muy mal en una de esas tuvieron un accidente y desde entonces decidió que no tenía ningún sentido que él pasara por y decidió no volver a viajar en avión y lo mantuvo viajaba mucho en coche no le importaba conducirse podía tirar horas conduciendo le gustaban mucho los barcos y él pues navegaba lo que podía y le permitía y la verdad que lo disfrutaba lo disfrutaba muchísimo pero lo de montarse en un avión ya como que no ya como que no el ave lo hubiera encantado dada esta situación Alberto Balanco se trasladó a Nueva York fueron dos meses hospedado en un hotel y trabajando con los técnicos de Hilton para crear la idea presentada pero bajo las especificaciones de Hilton las cuales desconocía hasta ese momento están acostumbrados a una normativa y esa normativa es la que hay que cumplir claro se planteaban pequeñas cositas que había que solucionar y bueno se solucionaban de una manera de otra con más o menos argucia un trabajo que posteriormente hubo que retocar en España ya que tenía que pasar por las normativas españolas entonces bajo el régimen franquista y al mismo tiempo que se hacían los planos que bueno en principio yo hacía unos borradores y luego los delineantes de Hilton hacían sus planos que luego se volvieron a hacer otra vez aquí en Málaga en el estudio nuestro porque surgían pequeños roces que había que eliminar de salida en el proyecto para conseguir primero el visado del colegio de arquitectos y segundo la clasificación de hotel que daba lo que entonces era el Ministerio de Información y Turismo una vez todo listo con el visto bueno y los permisos de construcción en mano empezaría a levantarse todo lo diseñado sobre plano con un presupuesto de 200 millones de pesetas de las de entonces y un plazo de ejecución sorprendentemente corto Hilton exigió un plazo muy corto muy corto con una terminación tal era junio de 1967 y tenían un año para construir y abrir otra de las personas que trabajó directamente en el proyecto fue el ingeniero de caminos canales y puertos Pedro de Mena Mestres su hijo es el arquitecto marbellí Pablo de Mena Owens y como arquitecto y ante el asombro de tan corto plazo le hemos preguntado si esto sería posible hoy en día no es muy difícil hacerlo un año este edificio a día de hoy primero por los protocolos que tenemos de construcción y aparte porque antiguamente se planteaban una organización desde inicios para empezar se trabajaba mucho antes para que cuando se iniciara la obra se terminara muy pronto para que la mano de la obra se redujera lo máximo posible en tiempos hoy en día no se trabaja así por otros motivos no puedo hablar más porque bueno son temas de que la profesión ha evolucionado de una forma o de otra y la que tenemos es la que tenemos pero si quiere hacer una cosa rápida se puede hacer siempre cuando esté todo muy estudiado anteriormente Pedro de Mena trabajó como supervisor de cimentación y desarrollo de los trabajos era quien informaba de la evolución de la obra a la cadena Hilton lo eligieron como ingeniero para llevar para adelante la parte de la estructura que organizaba el señor Palanco y él pues tenía que supervisar al hablar inglés él sabía inglés para los americanos que hicieron la promotora americana Hilton entonces él tenía que hacer informes para ellos Pedro de Mena de origen cubano había conseguido salir de la isla y venir a España trabajar con una firma de abogados cubanos con la que contactó Hilton su profesión conocimiento del inglés y algún proyecto civil realizado en La Habana y para Hilton lo situó de inmediato en Marbella el destino fue Madrid y a través de Madrid pues con el despacho de Vega Peniche que es un despacho de abogados también cubanos y tal salió la posibilidad de una entrevista de trabajo para hacer lo que es el Marbella Hilton en el año 66 más o menos sigo hablando y entonces fue todo muy rápido porque ¿y había hecho algo? Sí, en Cuba él había hecho mi padre era ingeniero tenía una empresa de cálculo de estructuras y después montó una compañía solo para hacer estructuras entonces construcciones Pedro de Mena se llamaba así como el nombre suyo y hizo varios edificios importantes en La Habana bastantes cuando tenemos ahí un tema que te podría leer unos cuantos e incluso hay un libro que habla de tal y había trabajado para la cadena Hilton también entonces claro fue muy fácil la elección de ser ingeniero que hablar inglés y que había trabajado para la cadena Hilton la promotora del hotel exigió una imagen singular algo diferente a lo existente así que frente a una extensa construcción a lo ancho y con núcleos dispersos se pensó en una torre que albergara tantas habitaciones e instalaciones como exigía el contrato primera es que había que llegar a un número determinado de habitaciones contando con lo que ya teníamos había que llegar a ese número de habitaciones y entonces se hizo una torre porque era el único sitio donde ponerlo donde iban a poner tantas habitaciones desperdigándolas por ahí eso es lo que habían hecho los otros arquitectos y es lo que Hilton no quería lógicamente y entonces se hizo esa torre y claro el tema fue que cuando hicimos la torre con todos los pilares que había abajo dijimos pues lo que he dicho antes la entrada que tiene que ser necesariamente por ahí porque no puede ser por otro sitio pues tiene que iba a ser muy complicada el problema estaba en que para mantenerla se necesitaba una serie de pilares que estarían en el hall de entrada algo bastante inviable ya que sería realmente incómodo para los visitantes teniendo que buscar una alternativa se pensó en cuatro soportes ramificados con unas características muy específicas y de suma complejidad que se conectarían directamente a cimentación a cimentación pues van a tener van a tener que entrar esto va a ser un slalom a través de todos los pilares y dije pues hay que eliminar pilares y como para eliminar pilares pues la única solución fue pues la que está esta cada cuatro pilares de arriba se reunían en cuatro brazos que formaban un núcleo que era el núcleo que se transmitía a cimentación entonces esa 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 estructura era muy complicada muy complicada muy complicada porque además coincidía con que tenía que absorber todas las instalaciones de los pisos de arriba y todo el peso para la planificación y estudio de los pilares Alberto Palanco contaría con su hermano Rafael Palanco catedrático de estructura en la Universidad de Sevilla y quien matizó que se trataba de un trabajo realmente minucioso y sin margen de error Rafael ¿esto se puede hacer? y dice hombre claro que se puede hacer pero ¿tú te vas a atrever a hacerlo? y digo hombre yo pues sí sí cuento con tu ayuda y sobre todo si somos capaces de manejar la empresa constructora porque él me había dicho esto se puede hacer pero hay que hacerlo muy minuciosamente aquí no se puede decir vamos a tirar vamos a hacer esto a ver qué pasa a ver qué pasa vamos a tirar para adelante no, no aquí hay que llevar un control muy grande de todo para la construcción de las columnas uno de los pasos fundamentales fue la composición del hormigón tenían que estar muy bien estudiados los porcentajes de cada componente y que al fraguar no tuviese ningún problema obteniendo la suficiente consistencia para soportar todo cuanto le vendría literalmente encima para ello durante un tiempo estuvieron haciendo catas de mezclas en búsqueda de la idónea en aquella época no tenían bombas para hormigonar y el hormigón se tenía que hacer aquí in situ entonces aquí hay metros cúbicos de hormigón para aburrir pero para aburrir y todo eso están hechos in situ están además bueno me estaba contando efectivamente que había un equipo que se encargaba única y exclusivamente de hacer unas probetas de ensayo de esos hormigones que se hacían todos los días de mantenerlas de protegerlas de cubrirlas de llevarlas a Málaga para romperlas y sacar las resistencias y claro pero eso en esa época por eso digo que hoy día es que hoy día tenemos muchas facilidades incluso tenemos prefabricados maravillosos para construir el margen de error era cero y cualquier paso en este proceso era vital pero a pesar de todos los controles existentes y minuciosidad empleada siempre existe la posibilidad de que algo se tuerza y así fue la primera de las columnas construidas hubo que demolerla y volverla a hacer era precisamente una de las anécdotas que contaba Pedro de Mena el hormigón hay que vibrarlo una vez que lo pones lo echas tienes tu encofrado el armado del hormigón y hay que bombear el hormigón y echarlo dentro de lo que sería el encofrado claro si no lo vibras bien va a generar una cosa se llama coquera coquera son agujeros dentro del hormigón entonces me acuerdo que el primer pilar que hormigonaron no lo vibraron bien y me voy a decir hay que echarle bastante o sea tiene un equilibrio el hormigón tiene una fórmula tiene un equilibrio en base de agua áridos cemento y entonces arena entonces tienes ese equilibrio era muy importante para que esos pilares se pudieran vibrar bien y no generaran coquera y el primer pilar tuvieron que demolerlo porque no funcionó y dije ¿no ves? os lo dije había que vibrarlo muy bien pero no solo el hormigón era fundamental también la forma de las columnas sería muy estudiada mirándolas a primera vista es cierto que aparentan ser unas columnas de cuatro lados ciertamente grandes pero de similar aspecto a cualquier otra columna y nada más lejos de la realidad si nos acercamos descubriremos que estamos ante más de una cara en cada lado lo que llaman superficies alaveadas me van a perdonar pero tengo que meterme un poco con palabrotas técnicas es que para conseguir esas dimensiones que soportan todo esto y que están calculadas además con el sistema antisísmico que luego se ha puesto no de moda que luego ha sido obligatorio en España porque mi hermano era uno de los de los pioneros en ese camino y en el otro que voy a decir ahora pues se se hicieron con unas con unas caras que si se fijan ustedes no son rectangulares no son planas tienen unas formas esas formas son superficies alaveadas son paraboloides hiperbólicos paraboloides hiperbólicos el paraboloide hiperbólico es una superficie alaveada que se genera por una recta que se desliza entre otras dos rectas situadas no en el mismo plano en el espacio es complicado ¿verdad? Esta es la primera parte de cómo se construyó el Hotel Don Carlos en nuestro siguiente capítulo veremos el sistema escogido para hacer la torre en los tiempos establecidos y lo que tuvieron que idear para adaptarse a las exigencias de Hilton en los tiempos establecidos en los tiempos establecidos en los tiempos establecidos en los tiempos establecidos